Buenas tardes, María Pérez, ¿verdad? ¿Cómo serán personales? ¿Y vosotros, Paco? ¿El roso, no? ¿O va a volver a probar? Sí, el roso, 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 el roso. Vale. Un momentito. Bien. Bien. Son las que se han hecho. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿El roso? ¿Quién es? ¿El roso? ¿El roso, el roso, no? Gracias, aquí, como no haya alguien más. Vale, bien. El pleno es extraordinario, convocado a presición del Grupo Político del Partido Popular, donde tiene dos funciones, dado que se presentaron en fechas de Navidad, o sea, 20 de diciembre, no se hizo comisiones informativas, por ejemplo, las fechas en la que estábamos, acordando que entre los grupos se desprevaría la urgencia de las mismas que sustituya la ventana de los. Entonces, como primer punto, apunto la declaración de la experiencia. ¿De acuerdo? Vale. Sí, ¿de acuerdo? Vale. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. La primera opción, vale, la primera es moción en contra de las regulaciones restrictivas e incluso previsión de realizar actividades de deporte y de la aplicación del nuevo plan de instalación de recursos naturales con el río Silla. Así, un plan que se den. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gracias, señor alcalde. Bueno, en principio, nosotros lo que queremos remarcar es que la primera opción va debatir en el pleno realmente es de una inscripción y por lo tanto nosotros escuchando ahora misma hemos entendido que la próxima opción está llevando a cabo en otros ayuntamientos que estamos afectados por el proceso, lo cual queremos marcar y correr de relieve en el hecho de que no nos vamos a mostrar, sino que es de ellos y que nos hacemos meramente de transmisores de esas predicciones, evidentemente estando de acuerdo con las normas. El fondo de la construcción no es más que el término determinado tiene zona de asección como en el río Turia, entonces hay diferentes municipios como en Seguida, Chate, Surilla, Iria, etcétera, que estamos dentro de lo que es la nueva reacción del plan de ordenación y también de los recursos naturales del sur. Eso quiere decir que ponemos que cada vez una legislación nueva para el uso y unas normas básicas, pues las salidas directamente para este parque de la mora. ¿Qué problema nos trasladan? Bueno, el problema que nos trasladan viene de dos puntos de vista, de dos centros diferentes que sí que utilizaban hasta el día de hoy esta zona y que con la nueva reacción se dificulta y en muchos casos se dificulta su actividad. ¿Cuáles son los centros de estos dos puntos de vista? Bueno, estos dos puntos de vista son las actividades a caballo y las actividades a caballo y las actividades a caballo, específicamente de billotas de montaña. Entonces, lo que ocurre es que con esa relación, pues lo que estamos comentando y lo que hemos dicho que nos ha dado es la dificultad, si no en muchos casos, esa alteración a la utilización de formas acotadas dentro de este parque con la nueva reacción. Cosa que no ocurre en la relación actual y que, además, evidentemente, no ocurre en los parques nacionales. Decimos nacionales, pero también en los amigos. Ayer tuvimos una reunión y nos estaban comentando diferencias colectivas esto de que en la propia Comunidad Valenciana la normativa que se utiliza para esto, uso, es decir, para líneas de trabajo o líneas para utilizar con el maquino, con caballos, se compiten y con bicicletas, evidentemente, sin motor. Y, además, dentro de una velocidad delimitada, etc., etc., se utilizan, por ejemplo, lo que es un parque tal es el tema que es tan importante para la que me va a entrar con la revolvera. Es decir, no estamos hablando de algo que nos queda en el curso. Cuando la revolvera, creo que todos podemos entender que, como mínimo, la protección de la revolvera puede ser al mismo nivel que el entorno del que es tuya, y, por lo tanto, como es que se permite, no parece demasiado demasiado normal dejarla con una normativa específica para el entorno del tuya y que, digamos, disimulte esas actividades dentro de una norma básica que siempre tienen que ir mirando por el medio ambiente de la fauna del centro. Dicho esto, para no extenderme, voy a leer unas declaraciones de dos personas, de la razón que ha sido publicada en el periódico, para no meter ningún tema. En este tema, igual que en el segundo tema del Partido Popular, en este momento, no vamos a meter nada político. No se trataría contraer nada, se trataría a favor de todos. Y a favor de todos, quiero decir, a favor de todos los políticos, a favor de la federación en general y a favor del medio ambiente. Por tanto, el nombre de la Asociación Internacional de Agrofacitistas de Montaña, la declaración es hecho, el delegado de la academia valenciana, Julio Pateo, entre comillas, dice, que no han tenido en cuenta el Decreto 8 para la 2008 de la Generalitat Valenciana. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las normas, digamos, no respetan esta normativa autonómica, porque es un decreto, y por lo tanto son mucho más restrictivas que el 7000 de este decreto. Por lo tanto, contradice una norma de parte inferior, una norma de parte superior. Y luego también, para que se sepa un poco por qué este error, o por uno en actualización a la realidad social que tenemos en la nueva valenciana. Luego, por parte de la educación de criadores, de caballos de una raza española de la academia valenciana, su tesorero, José Luis Servaz, también han dicho, entre comillas, que se impide el paso de caballos por las cerdas del parque, por lo que se rompe la tuta, fluvial, ecuestre más larga de Europa, que se cubren junto al río, alrededor de 80 kilómetros, entre valenciana y libia. Es decir, tenemos un patrimonio muy importante, que es todo el entorno de Curia. Tenemos una actividad, en este sentido, caballos, que genera formas de trabajo en el general turismo, que genera riqueza dentro de lo que es la sustituibilidad para todos estos entornos. Y además también indican que en este proyecto, además, y en eso estamos en la cura de los grupos políticos, entendemos que en todos los grupos políticos, se ha ido en el negocio de La Paraga, ambicioso, porque se ha arrancado este proyecto, este parque, hasta Chutilla. Es decir, tenemos toda una línea que sigue desde arriba hasta Chutilla. Hemos ampliado esas protecciones, pero evidentemente le tenemos que dar esta potencia, esta coordinación, para que otros elementos importantes como la ciudadanía, como son las actividades que puede extender, o que necesitan desarrollar, como es el caso ideal, de actividades sostenibles y respetables sobre el medio ambiente. Ya estamos hablando de que somos dos, también estamos hablando de bicicletas, con los caballos, etc. Pues las asociaciones, y yo creo que en el sentido de Goku, dentro de un orden que pueda seguir la misma actividad, con todos los proyectos que requiere. Al igual que también, en principio, no voy a leer, porque creo que es demasiado técnico, y a lo mejor en público se ocurre, y con todos los elementos determinados, nos puede llegar también a saturar. Las asociaciones que se plantean en esta misma opción, son de mucho calado. Son de mucho calado, pero siempre en la línea del sentido común. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es limitar la velocidad de esas bicicletas. En algunos de estos casos, 15 kilómetros, en otros adventas, dependiendo evidentemente el espacio, incluso la propia asociación que nos ha pasado esta asociación, y que se la ha proponido también, porque nos consta a otros grupos políticos, pues evidentemente lo que dice es que, incluso en algún momento, si se tiene que no permitir, por un caso particular, no sé, imaginemos que esta actividad no sé qué anima, y en ese momento, por esa época no se debe pasar algo, porque se acepta realmente, bueno pues, que haya unos periodos en los cuales nos haga actividades en el entorno localizado. Entonces entendemos que lo bastante lógico, que siempre está por encima de todo, es brevemente, pero evidentemente, la organización es importante. Por lo tanto, en realidad, los acuerdos que se piden de sanción, y que voy a ver, si no me he equivocado, o no nos hemos equivocado desde nuestro grupo, pues nos copiamos algo de la vecina de ellos, lo que tenía aquí de cuadrada, dentro de nuestra decisión, son los siguientes. En primer lugar, que se someta a declaración y votación, en el próximo pleno, las aportaciones, aleaciones y certificaciones, a la motiva de revisión, que desarrollemos seguidamente, es decir, la que se comentaba del pleno. Y una vez tratadas, los trámites de rigor, 70 grados de revisión de escrito, con las mismas de la consellería correspondiente, para que, siguiendo la fundación de vista, se realicen los cambios oportunos, para su incorporación, a la norma del proyecto, de la investigación, del plan de ordenación, de los recursos naturales, y, por último, que para la relación, del nuevo plan de estudiar, siguiendo las medidas aprobadas, por la PNL, en junio del 2017, de las Cortes Valencianas, se tiene en cuenta, que su actualización, y la desaportación en el grupo, se tiene en cuenta, la aprobación en el proyecto, de las subvenciones, de las PNL, y entre otros, en este caso, de los testuados. Y, en este caso, que la normativa, de los recursos naturales, en el proyecto, del decreto, de modificación, en el corrum, que estudia, lo que acerca, de la información por datos, y el uso recreativo, y deportivo, debe estar basada, y adaptada, para regular, en sus usos, de los usuarios, y proyectivos, y listas, en este decreto, 8-1-1-8, así como, en este decreto, del deporte de montaña, entre 79-1-4, actualmente, en pico gramos. Estos son los acuerdos, que se piden en la función, y, hemos intentado, una forma sencilla, trasladar, lo que se piden en la sección, para que, se pueda seguir, trabajando, en estas actividades, en que la gente, conozca, este entorno, y que, sin nada, de forma, de forma, importante, y yo creo, que, en mi opinión personal, que, en ningún tipo, de forma, para que el entorno, con estas actividades, se sigan haciendo, y, podamos, y, de forma, de la forma, la consejera. Muchas gracias. Gracias. ¿Compromís? Esquerra. Bueno. Bueno. Nosotros, posiblemente, la asociación, la asociación, la asociación, la asociación, de España, que tiene además, una asociación, en la Comunidad Valenciana, que es a Juncoa, se ha dirigido, a todos los grupos políticos, en relación, a la República, en Turia, en la Universidad de los Partidos Políticos, en B, en el económico, para tratar de jugar el plan, que nos estaba comentando, de nuevo, dejado. También, se reflejaba la noción, que existe una proposición, no de leyes, por estas ancianas, que fue aprobada, una unidad, de todos los grupos, y la que se pide, la instancia normativa, de todos los parques naturales, para poder hacer, compatible, este uso recreativo, de la libertad, tan común, en la construcción, de un departamento. De las elecciones, como lo estaba comentando, el Consejo del Partido Popular, por significar, la existencia de la acción inicial, que debía, la circulación, de directas, los espacios, que estuviera permitido, lo que se pide es, justo lo contrario, que esté permitido, de forma general, y que se conviven, aquellos puntos, donde se considere, que no, que no sea adecuado. Pero nosotros, desde un punto de vista, estamos, estamos a favor de esto, de intentar hacer, compatibles, los recursos rúticos, de las zonas, de los espacios, naturales, para que sean rúticos, que no sean solamente, un santuario, a no ser que, los técnicos, los expertos, determine, que así es mejor, una protección, más, más fuerte. Entonces, ahora, por todo eso, vamos a dar a favor, de esta vez. ¿Más? ¿Una otra palabra? ¿Votos a favor? ¿Una unanimidad? ¿Una unanimidad? ¿No haces? ¿Punto número 2? ¿Punto número 2? A ver, a ver, a ver, que es, la excepción del proyecto, la excepción, ¿cuál es la excepción, la excepción, la excepción, de la excepción, de la excepción de los recursos manuales, por la excepción, con quién es eso. Gracias, señor alcalde. Bien, esta opción evidentemente viene a consecuencia de lo que hemos comentado anteriormente, dado que la participación de colectivos no ha sido todo lo intenso que debe ser, para la importancia que tiene este todo para nosotros, evidentemente como solo sea por cercanía y también por la parte del principio que nos atañe, pues evidentemente entendemos que, dado que se ha producido su publicación en fecha navideña y que evidentemente todos tenemos ahí una fecha un poco complicada para poder irnos trabajando, entendíamos que lo lógico es que se amplía el plazo. Nosotros inicialmente habíamos dicho que se ampliara el plazo, pero bueno, de forma general lo que queremos es que las mantengan ustedes en vez de febrero también para posibilidades de naciones, que nos dé tiempo a los ayuntamientos de hecho hacer charlas a todos los colectivos y que cada colectivo de cada municipio pueda conocer esta nueva normativa, pueda aportar que se crea conveniente y tanto las asociaciones que tienen la entidad propia para hacer esas obligaciones, la ciudadanía en general o los propios ayuntamientos, tengamos este tiempo que justamente con los técnicos que tienen que se tienen que estudiar, podamos aportar sobre todo para enriquecer, para eliminar el ácido que es necesario, pero sobre todo para que al final no se produzca lo que en esa operación individual evidentemente es el gran uso para la ciudadanía, porque entendemos que que no disfrutas de un espacio con unas normas básicas y prohibirlo directamente, aunque quizás sea demasiado, en las situaciones que nos encontramos y con el agravio cooperativo como comentaba, tenemos que hacer una infección con otros entornos. Antes hacía la referencia que ayer al parque de la ciudad de la Valenciana, emblema, yo creo que de un medal en esta copa, pero bueno, nos comentábamos también ayer que Toñana, que yo creo que a nivel nacional, y a nivel nacional también, pero a nivel nacional, hombre, de hecho todo de esta tarde también permite estas actividades, así que bueno, para hacerlo con coherencia antes de hacer este plazo, a que termine ahora o primero de febrero y ampliar, como hemos dicho que intería, o el mes completo de febrero, que nos diga hace cuando todos a trabajar y al menos en poder colaborar en esa mejor operación, que sería positivo para todos. ¿Compromiso? Bien, estando de acuerdo con toda la cuestión que ha hecho el comportamiento de la parte titular, José Seco, simplemente apuntar tres detalles. Primero, el tema de los dos del parque no se trata de tener en el porno. Lo hace el plan rector de uso y gestión, pues un documento que a posteriori que se apruebe el porno se tendrá que dar. Segundo, lo que se solicita, como bien he dicho, es un debate posterior. Ahora, lo que sale en la opinión pública, lo que existe físico de gestión, como ya hemos comentado, y los dos dos del parque, pues bien, no es mucho que pasarán, no tiene nada que recupero el porno. Entonces, hay parte que estudiar y donde venían los recursos, y puesto que, como también habéis comentado, hay tonas de un alto valor que, por lo cual, entendemos de compromiso y todos los motivos suficientes para ampliar estas alegaciones, porque esto es un documento totalmente distinto a lo mismo. Y, también, nos vamos a comentarles. Más adelante, creo que es el caso del acuerdo, como también apuntaba el portador del particular, de ser agribado por todos los actores y agentes indicados en el medio, agricultores, pescadores, cazadores, deportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como ha ocurrido, a la hora del informe, se ha contado todo con los agentes indicados. Todo ello, lo también se ha contado aquí, a partir de la red de la León, está todo muy bien explicado dentro de la legislación. Por lo tanto, decirle, y hablando muchísimo, que, por lo tanto, entendemos que, si gestionamos, que se necesita esa regulación y que se debe incluir, eso sí, en el documento a posterior de tal redacción de uso y gestión para hacerla sustentable con el objetivo de protección del pareja y conservación. Y puede utilizarse para esto por eso que el método de la academia, que, en general, el empresario de la CAC, también ha escrito, a ver, debe ser un documento posterior al propio en cuanto a los fondos, de acuerdo, entendemos el punto dos, donde dice, hablamos, de técnicos, acerca de la sanción objetiva, estas propuestas planteadas, los billones, para que ha faltado la dedicación de la acción, entendemos que se informa que no se puede emitir hasta que no esté aprobado directamente el PON y al mismo tiempo aprobado el plan de usos y restituyendo el PON, entendemos que el mismo punto queda ahí y entendemos también que el proceso se llegue adelante, se apure y se publique, imagino que en los últimos meses se hagan llegar a todos los ayuntamientos afectados por el proceso. Por todo lo más, no estamos en cuenta, simplemente ese punto no tiene mucho sentido. Nosotros votaremos a favor de esta noticia. Muchas gracias, señor alcalde. Yo haría el ruego al compañero, al concejal de Cognomix, de que cambien su postura en el sentido de voto. No, 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 no he dicho que estamos en contra. Hemos dicho que nosotros no estamos en contra. A ver, sí, que no estoy en contra. Solamente que todo ese aporte entiendo que no es perciente en ese momento, que ese documento siempre llegará en su momento cuando, sobre todo, de la que han tomado, que todos los implicados hayan participado, sean partílices. Eso es lo que he dicho. Igual, en el espacio, lo que he dicho ha sido nosotros. Seguramente tienes un tal, tú lo he entendido. No obstante, he entendido seguramente más, de esas que me equivoqué, el hecho de que no han presentado a los únicos, han justificado la aplicación del plan para las acciones. Respecto a eso, ha hecho referencia a las normativas que casi cada viene después de este primer paso que hacemos. Yo no le voy a contar la razón, yo no me llego, pero he dicho eso. El plan rector del parque depende orgánicamente de una norma superior. Y esa norma superior es el plan de ordenación de recursos naturales del parque natural. Es decir, yo puedo tener un plan rector que desarrolla apartados y que puntualiza cosas cuando yo ya tengo el plan de ordenación. Y no es que se tenga que mirar de mí, no lo voy a decir así, pero le voy a leer un fragmento para que vea la importancia que algún día tiene este tema del plan. Lo digo porque es verdad que el fragmento luego detalla cosas. Pero depende de la relación que le invita y de la interpretación de esa relación a las técnicas para posteriores autorizaciones. Por ejemplo, actividades deportivas de competición, dentro de un parque o diferentes carreras que existen, no sé, no sé. Entonces, primero, lo importante que es y por eso el hecho de la ampliación del plazo nunca puede ser malo. Estamos diciendo que ampliar el plazo hasta finales de febrero que nos acaba, pero recorda, el año de febrero, en el cambio de febrero, bueno, salía de ver a un parque. Nos adelantamos un poquito para nosotros por eso. Nos adelantamos un poco más en el plazo de febrero. O sea, ahora adelantamos y llegamos hasta finales de febrero. Y tener un poco más de margen nos permite, yo creo, que a los ayuntamientos, en primer instante, que somos los que tenemos que poner en comunicación, a toda la ciudadanía, a ver todo esto, reunirnos a los colectivos y que los colectivos no se ven tengan una reunión y que cada uno, pues, más o menos, por la dinámica se deja clavar. Oiga, si la administración calienta, evidentemente a los que les pasó a un gente que les parezca el sistema, pues, no ayude con lo ideal, porque ellos, pues, tienen otras actividades fundamentales. Le decía que iba a haber una redacción sobre la cual luego se diseña el plan rector, que es la interpretación de posibles autorizaciones para actividades. Esa es una de sus que debajo de la salud. Dice, modificar la aplicación en todo el ámbito del foro de estudia establecido en el proyecto de decreto de autorización del mismo y la declaración del parque natural en su artículo 57, en el punto 2, que propone, dice lo siguiente, entrecomillado, con carácter general se vive el tránsito de vehículos motorizados o no, es decir, ahí estamos metiendo en el mismo paquete y contraviniendo la normativa del decreto que he citado anteriormente, y eso es la redacción, y sigue, motorizados o no, fuera de los caminos y pistas existentes, con la excepción de los servicios propios de gestión del parque natural, la prevención y la lucha contra los beneficios y la seguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir eso? Claro, si yo soy un técnico desarrollado en el plan rector y mi relación es que está prohibido, de salida en el plan general, que es el que estamos hablando ahora de ordenación, el hecho de actividades con vehículos no motor, y con vehículos no motor, estamos hablando de la bicicleta por ejemplo, y de otras actividades. Si ya me lo prohíbe, en valor general, evidentemente, yo como técnico, me pongo el papel del técnico, yo como técnico no puedo autorizar algo. ¿Por qué? Porque contravengo aquello que es el marco en el cual yo me tengo que hacer. Y esto no lleva a ningún tipo de duda, a ningún tipo de interpretación, porque pues está prohibiendo. Entonces, lo que se plantea es, demos más tiempo a los que realmente sepan, los que nos gusta el tema, pero evidentemente no somos técnicos, nos es más, a lo mejor de todo esto, y hagamos esas aportaciones para que esta norma general, de parábolas, que va a coser toda esa normativa posterior, que perfilará al detalle en cada zona, en cada seda, en todos los momentos que sean necesarios, con diferentes circunstancias, de aulas, etc., merecemos, abierta la posibilidad para que se pueda hacer. Porque si no, no tenemos el problema. No, el técnico va a tener una consulta, pero no va a contraver esa razón. Y además es que esta relación, como dijimos anteriormente, es tu. Es decir, tengamos el tiempo para hacerlo asociadamente, y ampliemos esos cifres de asistencia con nosotros. No pedimos más. Simplemente era por comentar, el hecho de la importancia de una redacción, para luego, el desarrollo de la redacción. Simplemente eso. Y la condenalidad, personalmente, del tiempo. de la redacción. Bien. Pues, el que, creo que los momentos, cuando, como ya decía antes, el portavol del Parque de la Cura, no se para, no se para, pero se trata de eso, y que eso, un sitio, es perfectamente la postura. volviendo a la expedición del portavoz, lo que ha dicho, la expedición, si me ha expresado mal, no ha dicho que el compromiso se quiera contra, no es lo que, no es lo que, Aplacado en medio, tengo que decir que, eh, compromisado a favor, eh, el primer documento, donde vienen las alegaciones, y donde, sí que, viene comentado, con otros puntos, donde se pide, esa aprobación, para poder presentar, estas alegaciones, que es la que presenta, la, la asociación, de, de, la asociación, de España, eh, eso, ya, el primer documento, lo único que he dicho, es, el punto 2, la propuesta de asunción, del segundo documento, donde hay que elaborar un informe, que es parte de las misiones concretas, repito, eh, el cual, si, eh, no invalida, el documento posterior, que se vacía, de todos los agentes, que, regularice, los usos, para todas estas actividades, como ya has comentado, que es un derecho, y es también, que eso se, se actualiza, para que, la asociación, lo único que he dicho, es, 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 lo único que he dicho, es, eso, lo único que he dicho, es, lo único que he sentido, Aniel Murri ha aprobado aquí, la, las vías centrales, los, 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 i, las, las cosas y votamos a favor todos o sea que no creo que es que no recontraba si tiene más informe hasta que todos nosotros determina de lo bueno entonces propones vivir así con todos si entendemos que es más importante la responsabilidad yo creo que si lo quitamos si entendemos que es más importante y ahí el informe para que nosotros podamos trabajar mejor es más que es una cosa que vaya a la posición si, lo encargamos lo mejor hablamos ya que lo que lo hacen lo acudamos la base tiene que acudar en un otro lado hacer un informe a ese otro lado pues ya está en ese momento es decir, si hay un trámite que te hace los requerimientos específicos que necesitamos que sean informados pues ya sean informados al momento y empezamos informando lo que hay ya está y luego con el punto 3 es que si vas a hablar un punto 3 no se puede y es que claro, con la biodiversidad estamos haciendo un asociadamente otro que no es un problema bueno, pero acá la gente viene desde hace un tema bastante complejo entonces creo que tienen que escuchar un poco la deliberación en el sentido que están diciendo ahora ya hay informes y se tiene que haber más bueno, ya están todos distintos ahora vamos a hacer preguntas sí, yo tengo un ruego el primer ruego es que la información que habéis colgado en la página del Ayuntamiento sobre los días de recogida de residuos de la empresa nueva, que lo cambiéis porque ponéis que se recogerá de lunes a sábado y en realidad cuando no se va a recoger es sábado o sea, en realidad se recogerá de domingo a lunes ese es el primer ruego y otro ruego más que es que en lugar de que no se recoja el sábado que se ponga otro día de no recogida porque el sábado es cuando más basuras y más residuos producen bares y restaurantes sobre todo el fin de semana y en el caso de no recogida el sábado se acumularía la basura del viernes porque los locales cierran más tarde del horario tope de tirar la basura se acumularía la basura del sábado y los domingos por la noche que no abren muchos locales y cierran entre las 5 y las 6 de la tarde se acumularía la basura del domingo de tres días o bien dentro del local con el problema sanitario de salud de la que puede provocar o bien si hay problemas se tiran al contenedor el problema de salud de la embriagología pública al estar tres días los contenedores llenos o dos días los contenedores llenos sin que los recogiesen los camineros de basura en invierno no pero en verano la situación sería insostenible entonces el ruego ¿qué hago? simplemente eso el ruego es que es una ruego es la de otra es más es partible en el mundo antes cierto es que ahora tenemos estamos en el proceso de habilitar hasta que llegue toda la ruego contra el dictación y también es cierto que se está en los días que llevamos evaluando el volumen que hay los contenedores que se van a sustituir van a ser de más capacidad de libros y habrá zonas que se van a duplicar los contenedores para que se lo ocurra también es cierto que al mismo tiempo vamos a iniciar el otro con 50 contenedores de marrón exclusivamente para el grano y que convocaremos para este restaurante vamos a ver que viene en llena por tanto de productores en este caso de restauración bares mercadona con zoom hormos que son los que más generan dentro del grano necesitaremos para explicarles que hay posibilidades una es con un contenido pequeño sino el ánimo dentro de su pata el sistema orgánico y diariamente diariamente pasaremos y se lo recorremos o en su caso quien no quiera tener que ese día el organismo hay en su contenido de despedida o el barro pequeño pues pondremos uno grande cercano a la zona donde ellos están ubicados y ya la gente también se le recogerá su marido para que vaya necesitaba conmigo eso es un honor por otro lado respecto a los fémicos de recorrer la mayoría como decir todos como se le ha agregado parten todos de cinco días de recorrer no discutirá que no le vendría pero en el caso de que si te estoy dando posiciones de la razón de que eso ocurre si ocurre vamos a solicitar entonces lo normal en la mayoría de las situaciones son unico día de recorrer aquí se pegó partimos de un griego anterior que estaba en seis días y partimos con la asociación personalmente era donde quería los siete días jurado que jurado que no hay tres años porque pensando que eso no es nada pero bien como en ocho diez días vamos a ver ya si la asespa jurado vamos a buscar lo que dice y si hay falta para comunicar lo que le recomiendo lo vamos a modificar y si creciendo que la noticia ha sido ha sido un error y me asumo mea culpa de que he sido yo personalmente que les ha dicho a las personas que han ido a la ruta de prensa que era de una salva por lo tanto el peor es mío personalmente y eso no es la culpa y nos ha dado un problema que si vemos que es esa zona modificar a un día de tres semanas que sería el exenso que tienen puesto que entre semanas funcionen los pares normalmente no están abiertos y miembros a cenas hay dos o tres como que no se llama prácticamente un problema pero queremos ver la organización correcta del volumen que se han supuesto los datos que nos ministraba la empresa anterior eran datos que durante ocho o diez años que está trabajando en este juego no han pasado no se han recogido y ya han recibido los datos del volumen de residuos para hacer la organización costó haber recogido alrededor de cinco o seis y después todo un proceso que ha llevado dos años y tres de poder sacar el tiempo adelante de las condiciones puesto que incluso a los ciudadanos acudieron que iban a participar a el lado y lo que decían a los ciudadanos del proceso administrativo de que competían en igualdad en dos igualdad de diversos que los otros que no solamente podían usar mucho antes de salir del tiempo ubicado en la misma materia en el web y en la publicación para que presentaran propuestas después cuando se echaron las propuestas resulta que aquellos que participaban al final también de que podían competir igual y que no sabían más a tener a nadie suerte de que debemos tener una relación muy concreta con el de los usos y los distritos que tenían que la parte de la clima tenía más un topejaje y la parte de la limpieza tenía otra lo cual dos o tres empresas que participaron tiraron la limpieza de cuatro personas de un serie a la semana más la de la fin donde caen no recuerdo si la semana o así lo pasó cuando las otras empresas están perdiendo el público y la otra empresa bajó por el 15000 que es que van a pagar a estas cuatro personas cuando en el tiempo de condiciones estará en conjunto que caminan tanto camino que hagan la comparación como la barra y toda la barra es como la exclusión de los otros seres entonces intentaron precisar la de un lugar por el bien que nos impara a poder financiar y si pierden lo pagaron nosotros entonces nos han tirado por el amigo de todos los los han llegado el día 12 de de 19 una amiga que nos comunica a partir de ahí volvemos en marcha y se comunica tanto a la empresa que va a recoger más los residuos urbanos y se comunica a consorcio que es apuntar dos países cada año tenemos que hacer la ley y tienen que recoger lo que son de patricar y envases y que vaya donde tiene que ir ese posito donde tiene que depositar porque gracias a los inferiores la empresa que recorcía la basura los había producido el agua entonces teníamos un servicio de consorcio que es la cosa que nos cobran y nos vamos pagando entre tiempos vales la cantidad de eso eso es como tenemos el gobierno intenta hacer y enseñar para que se 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 Todo el mundo exactamente igual que el cantón y los demás están afuera y son todos iguales. Exactamente igual que la estación de la noche se consumen y se sellan. Porque el niño de Rovín insacute más que eso, no ha sido. En este pueblo, el que ha costado, no ha costado. Y ninguno de los que estaban aquí, pues ya estábamos nerviosos, saturados, porque las cosas que tengan que darles incluso, al ver siete millones de contigo ahora, parece que lo que pasaba, que no lo subía. O apagás otra, porque si se les podía encontrar a nosotros, tenemos que ir a las viviendas. Eso es lo único. Y yo me olvido también que no me gusta tener las cosas escasas, en la costa de visitarnos. La parte de estos amigos responsables de ese ejercicio, en todos los granos barrios, yo lo he hecho que tenemos. Vale. Partiendo de la base, que cuatro quintas parten de lo que has dicho, no tenía nada que ver con lo que yo he dicho. Que sepas que un restaurante o un bar debe cumplir unas normas de sanidad, ¿vale? Si no las cumple, le puede traer el local y las debe cumplir. Y lo que no se puede es generar o provocar una situación de insalubridad en un restaurante, porque tenga que acumular la basura del fin de semana en el almacén o en donde pueda, en donde buenamente pueda. Sabes que en Cheste tenemos un grave problema de insalubridad. De hecho, las ratas hasta se comen los cables de las farolas y dejan zonas oscuras. Y es endémico de este pueblo. Varios restaurantes multiplicamos por siete las veces que desratizamos y desinsectamos que nos exige la ley. Lo multiplicamos por siete para mantener los locales en condiciones y controlados. Evidentemente, un restaurante que se está dejando los euros para tener su local en condiciones no va a amontonar o a provocar que las plagas le entren al local porque tiene valor. Y eso debes entenderlo. El restaurante que sería tirar la basura fuera de hora el día que no se recoge en la calle, en invierno puede que no pase nada. Pero en verano, en verano, en verano, el día que no se recoge en la calle, O cuando haga calor, a partir del mes de marzo-abril, puede ser una bomba en este pueblo, una bomba. Yo os lo dejo ahí, vosotros mismos, vosotros mismos. No, vosotros no es porque sois un equipo socialista. ¿Has hecho una situación muy positiva porque es un tema de las familias? Sí, sí, sí. No, 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 no. He dicho no, 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 no. Realmente eso, creo que no lo he presumido, creo que no se produce insalunidad en la época. No, porque yo he dicho a que empas a a TV. Si eso le ha dicho,,,, que de man� de ser de machine, tendrás un orden expejo. Y si te ha respondido eso, no lo que pasa es que hay que tener una violencia por un último ex imperio, inteligente la violencia� адginía de hecho para dar tu opinión, Nosotros, a casa de la nuestra, nos damos que nos estén en pleno y en el hecho también a conocer y aquí tú haces una balón tan excepcional en la relación y en el hecho a conocer también lo que ocurre. Simplemente he defendido en lo otro para que tenga conocimiento real de lo que ha ocurrido. No ha habido otra relación, ya que yo, que entendía lo mismo, aceptaba y os voy a hacer dos, porque todo ya lo tal, cuando no, y cuando no, aceptaré todas las medidas necesarias, si iguales. Eso mismo que has explicado en la cámara, dándome las gracias a mi programa de pleno, lo mismo, puedes utilizar todos los medios de prensa del Ayuntamiento y haberlo explicado hace cuatro meses, o hace tres meses. Exactamente lo mismo que te has explicado ahora. Es un punto donde no ha habido pensamiento, ni he hecho cáncer, ni ser de las cosas. Es el punto a través del posible proceso de la gente.